Viste que hay unos horarios también, ¿eh? Son cinco cuadras nada más, no te hagas el FESA, porque el nene va aprendiendo TV a hacer y después va a ser un pibe que se va a cagar en la autoridad y cuando vos le quieras poner autoridad, es decir, si vos, papá, te cagabas en la autoridad porque te voy a tener... Teníamos cinco cuadras, me llevaste como... Cuatro, diez kilómetros Bueno, paseo con chicos, se podrán hacer sábados y domingos a partir del 16 de mayo hijos, hijas o menores a cargo con un adulto para chicos de hasta 15 años inclusive Yo al mío le voy a poner más bajito que parezca de 15 De 15, pero con barbijo igual creo que menores de dos no necesitan Solo los fines de semana DNI del padre, madre, responsable a cargo que lo lleve DNI terminado en par, días pares DNI, o sea que el sábado salen los pares El domingo salen los impares Pares los sábados, domingos impares El sábado 16 salen los pares El día, que como termina tu documento, ¿no? O del adulto con quien esté a cargo el niño, no el documento del nene Porque viste que para cagar al otro Los argentinos No somos mandados a hacer, pero el nene tiene par El nene tiene impar Y yo tengo impar El nene, el nene No lo metas al nene en quilombo Claro Si tu documento, vos sos el adulto a cargo El adulto responsable Si tu documento termina par Salís el sábado El nene tiene impar No, pero el nene impar No nos importa el documento del nene Bueno, pero yo salí con el nene No me grites No me grites Porque me están diciendo que no puedo salir Porque tenés que, te corresponde el domingo a vos Bueno, salimos hoy, salimos el pés No, no podés salir hoy Metete adentro Con el nene, que es impar El nene es impar ¿Y vos qué sos? Par Entonces salís el sábado Te lo perdiste, ya pasó Hoy es domingo ¿Cómo? Y porque sos boludo Bueno, salgo con el carnet del nene No podés Te lo estoy explicando Bueno, abuela No me acuerdo Bueno, el adulto El documento del adulto Termina en par Sale el sábado El documento del adulto Termina en impar Sale el domingo El nene no me importa el documento del nene El nene creo que sí Estás llorando No hiciste llorar ¿Por qué? Es impar ¿Qué es? ¡Impar! Sos un tarado La desesperación Máximo una hora Claro Máximo una horita Es un montón Igual están con todas las ganas de salir 500 metros de casa No más que 500 metros de casa Menores de 6 No que tengas una casa de 500 metros 500 metros de casa Lo que podés salir Sí, quiero tener una casa de 500 metros Si tenés una casa de 500 metros No lo saques Si tenés una como los de enfrente Que tiene una casa enorme Y sacan al pibe de la vereda Para charlar ¡Pero que el nene tiene impar! ¿Qué tiene? Pero deja de andar en tu casa Metete en tu casa, querés Aprovechamos, salimos los dos días Con el mío par Y con el nene de impar Dejáte de joder ¡PAR! ¡El nene es el par! Pero no importa cuánto es el nene Vos, es tu documento el que importa No, el mío es par Pero por eso Andate ¿Qué pensaste que me perdiste el día? ¡Pero salgo con la del nene! ¡No salís con la del nene! ¡No salís con la del nene! ¡No salís mamá! ¡Hasta mañana! 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 Gracias por ver el video